...hasta Alexis Zaveiro en la zona de Barrio Obrero. Alexis, ¿qué nos contás? Adelante. Mercedes, Aníbal, la camioneta de Ricardo, él es nuestro entrevistado, la víctima, estaba estacionada en este sector calle Chile, cancha de club independiente de Barrio Obrero, muy conocida por cierto, 21 proyectadas, vestigios de lo que era el parabrisas trasero de su vehículo, el vidrio trasero de su vehículo, y es que de eso solamente queda básicamente esto, porque un solitario tortolero entrando en acción forzó la puerta tras romper el vidrio y Ricardo, vos sos bombero, ayudas a la gente y te quedaste sin tu elemento de ayuda a la gente, contando. Antes de nada, gracias por venir. Sí, pasó las 4 y 10 de la mañana más o menos. Se le ve al muchacho cuando en el video, si es que tiene, viene de estos lados, y va, pega y da la vuelta. Y ni bien da la vuelta, se ve que cuando hace esto, y me dijeron que con bujía, con bujía, saca la boca, tira. Al tirar ya, con el codo directo, tenía los... ¿Derecho del vehículo? ¿Derecho del vehículo queda para las calles, por decirlo así? Y en eso, en Terín, cuando nos percatamos fue que las perras, nuestras perras, empezaban a ladrar, ladrar, ladrar y... Se iba y chocaba por la puerta. Ahí es donde me levanto y veo. Y al verle así, ya mi señora sale y me dice, tu vehículo está... Te van a robar tus vehículos, te rompieron y ya están adentro. Al decirme todo eso, el que entró ya, cuando se ve en el video, forcejeó con uno de... Uno tenía, el que entró en el vehículo tenía una campera negra, y con el otro que le ve, que venía también de hacia... Por decirlo, de hacia 22, le vio que estaba abierto, y forcejearon entre ellos, y le saca. El que tenía la campera roja, le saca, y forcejearon, no sé, se discutieron acá en la calle, y se fueron. Se va el otro, se va el que entró primero, el que rompió el vidrio, se va, y el otro se queda. Al quedarse, él se dio la vuelta, se dio la vuelta, y en ese Terín, fue donde yo ya salí, y él abrió, y llevó mi equipo bombero. Mi equipo bombero completo, que yo siempre lo veo con mi vehículo, dejo para cualquier emergencia. ¿Sempecíficamente? Eh, llevaron el casco, mi casco, mi linterna de la pechera, eh, el casco tenía linterna también. Llevaron mi bota-bata, que es una de incendio estructural. Mi jardinera, mi cotona, y una monja que usamos para, eh, cubrirnos siempre el rostro con el equipo autónomo. Y mi guante, mi guante también. Eh, llevo completo, llevo completo. Entonces, nosotros siempre tenemos, eh, bien ahí, y en mi vehículo siempre está todo, eh, con velcro, todo bien sujeto. Se ve en el video cuando el muchacho de Remeda Roja abre, lleva y corre acá. Y ahí es donde yo me bajo de mi, eh, de, salgo de mi casa, como para seguirle, y ya, al salir acá, ya le he visto ya que estaba en el opuesto al casco. No, 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 encima, lo que es nomás, eh, digo, eh, tan ágil es el muchacho, porque ese equipo es pesado, es pesado, corre, corrió, ese es pesado. Fácil tenía un, eh, en el equipo ocho, diez kilos, entre el casco, la bota, la cotona, todo, y parecía como si nada, agarró ese y... ¿Cuánto te cuesta eso? Sí, es nuevo, nuevo, ponerle que entre todo tener un gasto de cinco a seis millones, güey, sí, es nuevo. ¿Son ahí seguros? Sí, es. ¿Gracias? Sí, totalmente, hace poco que se dispararon todos acá en la cancha, por ejemplo. Eh, ese mismo día tuve suerte en la dicha, también no vi yo qué se pasó. Mi camioneta estaba también ahí, porque no tengo estacionamiento. Y era acá, y hubo botellazos y todo lo demás, se robaban motos, de hecho, todo, 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 es continuo. Ahora ya ves, del otro lado de la cancha, se le ve, quiénes están ahí, y son de ese grupo, eh, eso, no puedo hacer nada, te viene su abuelo, su abuela, te amedrentan, te dicen, te va a pasar cosas peores, ¿y qué haces? Te va a la comisaría, y te dice, eh, no podemos hacer nada, son menores de edad, y ahí es donde nosotros decimos, ¿para qué está la policía? ¿Para qué sigue estando entonces la cárcel para los menores? ¿Para qué sigue estando en Itaguay y todo? Puerto Rico. Gracias. Ricardo Vera, bombero voluntario, víctima de robo. Retornamos con ustedes. Bueno, ojalá podamos tener datos, sobre todo sobre ese equipo, ¿verdad?, que es tan costoso y tan útil, no solamente para la persona afectada, sino para la comunidad entera por el tipo de labor que realiza. ¿Y qué más le puede contar? ¿Y qué te sirve? ¿Qué te sirve? De última hora, Carlos, de disfrazar a bomberos, puede devolver eso, si no es, o sea, ya... Sí, pero el que compra va a ser un bombero. Sí, otra vez. Y obviamente va a saber que ese uniforme fue robado. Sí, así mismo. Bueno, gracias, Alexis. Gracias.